...managradecida el título para los del estado de Durango a Durango, señoras y señores, ellos son arrendadores. Durango a Durango Me apre conmigo te quieras, que mi alma te quita más. Me quita mi cuerpo y tú, me lo que estás en la luz. Me abresigo y yo, que mi alma te quita más. Me quita mi cuerpo y yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!